¿Listo? Este es el trabajo de Juan José. Muy bien, Juan José, gracias. Bueno, ahora vamos a ver el trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el calvo? No sé qué pasa, pero cuando escribo, la letra se hace muy pequeña. Es muy pequeña. Y ahorita le digo cómo es esto. ¿Listo? Bueno, ya Juan José, ahora sí podemos dejar de compartir pantalla. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Sí. ¡No sé! Listo, bueno, muy bien. Bueno, ahora ¿quién más iba a compartir la pantalla? ¡No sé! ¡No sé! Es que cuando voy a, voy a, digamos, a escribir... ¡Ah, esto es el tema! ¡Sí! Vamos a clarificar el... ¡Listo! Ya ahorita miramos, Gabriela. Vamos a mirar el de Martín muy bien. Martín, déjame mirar bien tu trabajo. ¿Pero? Bueno, aquí hay un árbol con, con, con aerógrafo y otro sin aerógrafo. Bueno, trabajaste. Bueno, Martín. ¿Listo? Punto para Aragón Martín. Bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, papá, ¿qué nos vas a presentar, Dere? ¿Cómo me quedó de bonito? Te voy a mostrar cómo me quedó de bonito. Bueno, vamos con Dere. A ver, Dere, muéstranos tu pantalla. Bueno, usaste el aerógrafo en los sí. Hiciste tu casa. Escribiste. Muy bien. Muy bien, Dere. Muy bien. ¿Listo? ¿Hay que hacer, hay que escribir algo, profe? No, todavía no. Todavía no vamos a hacer, todavía no vamos a hacer la escritura. Vamos a continuar trabajando las herramientas de dibujo y las formas. Voy, voy a dejar, papá, ti, pata, ya. Listo. Listo, Dere. Bien, no, mamón. Dile, ¿próximo, papá, ti, pata, ya? Ay, que nadie está hablando. Bien, bien. Bueno, entonces me faltan las feo. Juan Gabriel, bueno, ya ha compartido. Profe, falto yo para compartir. Ahí está, bueno. Sí, compártela. Ahí está para que la compartas. Eso, aquí, hermosas son con H. Espérate la H U a la que no suena. H U a la que no suena. Bueno, Mateos, Gabriela, bueno, ya ha dicho tu trabajo. ¿Por qué faltaba que tú compartieras? ¿Puedo compartir mi pantalla que ya terminé de hacer todo? Bueno, listo, sí. Listo. Al. No, los. Al, sí. Los. Al. Ar. Los. Pero creo que no puedo, dice, usted no puede iniciar la función de compartir pantallas mientras el otro participante está compartiendo. Al. Bueno, Martín. Martín, Martín. Muy bien. ¿No me puedes dejar compartir pantallas? Claro, ahora sí, Gabriela, Martín. No tengo que dejar de compartir pantallas. Ya. Ya. Dichir, ¿puedo compartir la mía? Claro que sí. Pero ya la compartió. Ya la compartió. No, eso fue porque un problema. Pero ya no he compartido. Ya lo he compartido. A ver. Pero es que yo necesito compartir mi pantalla. Bueno, ahí estoy, yo estoy revisando lo que es el aerógrafo, el aerógrafo y la figura de la otra figura que vimos. La de las nubes. La de las nubes. Son azules. Hola, profe. Son azules. Listo, Juan José, listo, bueno. Azules. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué es? No, ahora sí. Yo sé, ya puedo compartir mi pantalla. Muy bien, punto para analogía. Muy bien, muy bien. Ahora, dile, profe, ¿cómo estás? Yo sé, ya puedo compartir mi pantalla. Claro, sí, compártelo. ¿Cómo te fijas compartir? Listo, comparte tu trabajo. Listo, vamos a revisar. Comparte tu trabajo, a ver, muy bien. Vamos a mirar el trabajo de hoy. Bueno, trabajaste el aerógrafo. Te colocaste tu nombre. Ya, quiero algo que yo. El aerógrafo es bueno. Ahora presten atención. Salomé, vamos a saludar a Salomé. Salomé, ¿cómo estás? Hola, profesora, ¿te puede decir algo? Hola, Salomé. ¿Cómo has estado? Vamos a estar aquí. Estamos saludando a Salomé, que hace días que no viene a clase Salomé. ¿Cómo has estado, Salomé? Hola, Salomé. Saludemos a Salomé. Hola, Salomé. ¿Cómo estás, Salomé? Hola, Salomé. ¿Cómo estás? ¿Cómo te acaba de ir, Salomé? ¿Bien? Ah, está muy bien. Me dije, ¿qué es todo de buchín? Bueno, bienvenida. Nos agrada mucho verte en clase, Salomé. Te estaba extrañando muchísimo, Salomé. Pero me alegra que estés en clase para que compartas con nosotros tu trabajo y tus creaciones en el programa. Estamos trabajando fe en Salomé. ¿Listo? Yo sé. Sí, cuéntame. Yo sé, ¿puedo compartir pantalla? Sí, Martina, sí, Martina. Compartamos la pantalla tuya. A ver. Mira. Bien, las flores, los árboles son grandes, las nueces azules. Muy bien. Muy bien, Martina. Muy bien. Muy bien, Martina. Bueno. Ahora, oye, vamos a hacerlo así. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, Mariana, comparte la pantalla. Sí, Mariana. Muy bien. Ya lo voy a hacer. Ah, no. Ah, no. No, no. No, no. No, no. Muy bien. Muy bien. Espera, me acomodo. Espera, me acomodo. Ariadna, estás dejando de compartir pantalla y compartiendo pantalla. Bueno, ahora sí. Bueno, ya todos compartieron su trabajo. ¿Listo? Ahora me van a prestar mucha atención porque vamos a hacer el siguiente trabajo. Entonces, muy bien. Este es el de Mariana. Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente trabajo. Vamos a ver. La idea es que ustedes trabajan acá muy juiciosos. Entonces, como ustedes ya hicieron el trabajo, ya han trabajado figuras que las no hay. Vamos a hacer, ustedes van a hacer el árbol, van a hacer la casa, van a hacer las nubes. Acuerden que la vez pasada trabajamos un tren, ¿cierto? Van a trabajar, van a utilizar los colores, las figuras geométricas y el aerógrafo. ¿Listo? Y ustedes presentan, ustedes, lo que ustedes quieran hacer con esas herramientas que hemos trabajado. ¿Listo? ¿No tiene que hacer una casa? Claro, porque van a hacer la casa. La casa la dicen. Entonces, van a hacer el árbol. Ya lo tienen hecho. Hacen la casa. Hacen la casa. Profesor, yo ya tengo hecho el árbol y la casa. Muy bien. Hacen las nubes. Y acuérdense que habíamos elaborado un tren, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo me van a presentar ese dibujo. Manos a la obra. Esa es la segunda parte del trabajo. ¿Listo? Sí, che, yo no la vi. No, es que tú haces tu propio dibujo. Tienes tu árbol, haces tu casa, haces tu tren, haces las nubes. Cada uno hace su dibujo bien bonito y me lo presenta. Vale. Yo no sé qué te voy a hacer. Todos ustedes son muy inteligentes. Ustedes son muy juiciosos. Muy juiciosos. Yo no sé qué te voy a hacer. Claro que sí. Sabes qué vas a hacer porque tú vas a ir. Vas a, en tu cabecita vas a crear una imagen bien bonita con tu árbol, con la casita, con el tren, con las nubes. Vas a utilizar las figuritas, los colores. Tícher. Sí, cuéntame. Mira que yo estaba diciéndote y cuando llegué a Pench, el dibujo estaba como al lado. ¿Sí? Sí, todo se ve blanco. Dibujo al lado. Bueno, ahí tú ya lo sabes arreglar. ¿Profe, sabías que ya se me cayó un diente? Te lo voy a mostrar. Bueno. ¿Profe, sabías que ya se me cayó un diente? ¿Verdad? Sí, que era así. Hoy estamos a 16. Espérate un segundo. Espérate un segundo que estoy arreglando aquí una... A veces tú te volteas, a veces te voltea la cabeza para abajo. Bueno, a ver, yo miro. Bueno, tienes que... Ven, déjame mirar bien ese dibujo, Juan José. Sí. Eso parece un tícher. Eso no me aparece. ¿Profe, míralo? ¿Puedo compartir pantallas? Bueno, acuérdense que ustedes... Bueno, vamos a ver cuál es el trabajo que ustedes me van a hacer hoy. Vamos a ver con lo que... ¿Profe, puedo compartir pantallas? Sí, Juan José, claro que sí. ¿Qué veo a qué batería está tu computador? Porque yo la veo corta. A ver, sí. ¿Profe, puedo compartir mi pantalla? Claro, Juan José. Pues se te va a descargar el computador. Bueno, Juan José ya tiene su árbol, tiene las nubes, tiene la casa y tiene el sol. Muy bien. ¿Tú te acuerdas del trencito? ¿Te acuerdas del trencito que hicimos? Sí, los días. Muy bien. Uy, han hecho harto trabajo. Muy bien. Muy bien, Juan José Castana. Vamos a colocarle punto para ese paisaje completo que hizo. Profe, mira que ayer hicimos el examen de tercer periodo. ¿Y cómo les fue? Bien. Bien, no se sabe cuáles fueron las notas. Tal vez la profe Angie no las dé. Claro que sí. Más adelante las dan. ¿La? Sí. La. Sí. ¿Alguien se ha visto? ¿Aquí me veo el tragón? ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? ¿Te ves un poquito trabado? La. Es. Bonita. ¿José? Sí, cuéntame, ¿verdad? A esta juega y ella me cuenta por un 7 y un 2, cuando te dicen un de 2 Bueno, vamos a mirar aquí este trabajo A ver, cuéntanos qué vas a hacer ahí Juan José Yo ya tenía mi dibujo hecho y cuando yo iba a decir algo, me pareció así la pantalla, pero yo ya lo tenía todo hecho ¿Le pareció así la pantalla? ¿Sí es? ¿Qué tiene mi amor? ¿La? Sabré determinar o sea, abré determinar y mira cómo me apareció Bueno, de todas maneras ahí vas trabajando poco a poco Ahí vas trabajando de 93 Ahí vas trabajando poco a poco Sí, ahí vas trabajando poco a poco ¿Qué puede ser? Cuando le respondo el 8 Ahí vas trabajando Ahí vas trabajando poco a poco Sí, sí Sí, sí Ahí vas trabajando poco a poco Acuérdense Acuérdense que Ustedes son muy juiciosos para trabajar Sí, acuérdense Ay, mire la Samantha Bueno, Samantha Acuérdense que hay que hacerle la casita Hay que hacerle la casita 40 minutos Profe, se me borró todo ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro que sí ¿Puedo compartir pantalla? Ya lo quiero Claro, compártela Martín Compártela Yo, yo Dere ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Bueno, ya le hiciste la casa las nubes Muy bien ¿Dere ¿Me escuchaste? Muy bien Ahí vas bien Sí Muy bien Martín A punto para Martín ¿Hice un cohete en mi dibujo? ¿Sí? ¿Hiciste un cohete? Sí Muy bien Muy bien Profesora, te voy a mostrar Claro, muéstrame muéstrame sus trabajos Eso, sí, muy bien Ay, Mariana Sí Ve, qué bonita Vea tu árbol El aerógrafo La casita Las nubes El sol Muy bien, Mariana Apunto para Martín Mariana, ¿por qué rayaste? O sea, rayaste toda la pantalla Muy bien, Mariana Yo creo que rayé, Gabriela Son dibujos Sí, están los dibujos No, pero lo hiciste todo de color turquesa Está muy bonito, Mariana Te felicito Ahora sí estamos revisando Tu trabajo completo Ya finalizando esta obra Revisamos el trabajo completo Muy bien Ahora viene Juan José Quevedo A ver Venga, a ver, miramos Ah, yo por qué le puse el video a Martina ¿Eh? Que yo por qué le puse el video a Martina ¿Qué? ¿Qué? Que yo por qué le puse el video a Martina La estoy viendo desde muy cerca Y veo su osella que tiene Está como intermitente Venga, ese Gabriel Gabriel, ¿tú qué estás haciendo? Fijándole el video a Martina ¿Por qué? Para verla más de cerca ¿Sí? ¿Y tú miras el trabajo más de cerca? No, pero sí puedo ver su pantalla muy de cerca Ah, bueno, eso está muy bien ¿Y por qué quitaste, por qué te saliste de la cámara? Es que, ay, bueno ¿Profe, te muestro lo que hice? Sí, preséntame lo que hiciste, Juan José Porque estamos dando punto por ese paisaje completo No me digas que vas a hacer eso también Ay, Martina puso Vean, vean ese trabajo ¡No! Un emoticón de celebración Vean, Juan José, vean Vean, punto para el trabajo de Juan José Muy bien Me está viendo la pantalla Porque cuando uno habla, pues se me va a la pantalla Voy a hacer un helado ¿Sí? Vean al dulcero Bueno, eso está bien Bueno, sigan haciendo sus trabajos A ver Bien, sigan haciendo sus trabajos Bueno, yo ya terminé Ya escribí la casa, todo Bueno, eso está muy bien Eso está muy bien ¿Y ahora qué está pasando conmigo? ¿Por qué me hiciste el video? ¿Yo me puedo compartir pantalla? Claro que sí Yo, para que yo me hiciste el video Martín, vean Martín tan bonito Hizo ahí completo El trabajo, vean Y utilizó el aerógrafo muy bien Porque estamos trabajando con el aerógrafo Muy bien Hizo su pollo Hizo su baisal Punto para Martín Muy bien Muy bien Muy bien, Martín Bueno, vamos a mirar el de Cata Bueno, Cata Bueno, Cata hizo su casa y sus nubes Bien, Cata Bien, Cata Gracias Un saludo para Cata Vean Bien, muy bien Ahora, ¿quién más nos sigue presentando el trabajo? A ver ¿Nadie me ayudó? Bueno, ¿cómo van completando ese trabajo para presentar? Profe, profe, te voy a compartir pantalla para que mires Bueno, Mariana, vamos a mirar qué tiene Ay, le hiciste una muñequita Muy bien Muy bien, está muy bien la muñeca Profe, ¿puedo agregar más detalles a mi dibujo? Claro Claro Este es lo que parece una bola y un triángulo al revés y no tiene piernas Ah, pero sí la identifico Es un helado Profesor, son helados Profesora Sí Son helados ¿Hay helados con cabeza? No, son el cono Qué bien Qué bien Hacieron bien los trabajos Tengo que nosotros ya vamos a terminar Profesor, mira que yo le agregué rayos que le van a caer a la selva Vamos a estarnos mirando Sí, yo ya puedo comer ya, es que yo ya termine Tres 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 Yo estoy acá jugando con mi plastilina pegándole brillantina Ay, qué bien, eso está muy bien Colocando el aerógrafo con diferentes colores Profesor, ¿puedo compartir pantalla? Sí, claro que sí, comparta la pantalla para mirar todas las cosas que están haciendo, claro que sí Ay, qué bonito Oiga Juan José Profe, ¿qué más se le puede hacer a una selva? Juan José, vea tan bonito, hiciste un carrito y te quedó muy bonito el camioncito y va echando humo, vea, así ve, mire que, no lo vayas a quitar Juan José, déjalo, déjalo un momentico, que me gustó un momentico, vuelve a colocar, mire el trabajo, vea tan bonito, mire por ejemplo el trabajo de la nube, sirvió para hacer toda la parte de las hojas del árbol, hace las nubes y fuera de eso, En el camioncito colocó que se escapa el humo, mire, mire que hizo tan bonito, te quedó muy bien ese carro, uy Juan José, te felicito Qué guapo, qué lindo, muy bien, te quedó muy bien, sí, muy bien, te quedó muy bonito, muy bien Juan José, listo, bueno, vamos a seguir mirando Una selva Sí, hazla a ver, hazla a ver Gabriel, muéstrenos su selva A ver, muéstrenos su selva Sí, vamos mirando los trabajos No, otra vez muéstrenos, otra vez que es que yo me, es que se me salió la internet Y bueno, ya la muestro Espérese Apenas iba a agregar las detalles, pero ya que Aquí esperamos, aquí esperamos Uy, vea Eso no lo veo, teacher, eso parece, eso parece como si fuera, uy, pero la selva tiene que ser más, más árboles, Gabriel Sí, más árboles Sí, no, y hay, por ejemplo, variedad de colores de verde, muy bien, muy bien Ay, ya sé cómo hacer lo mejor con esto El rompecabezas de la plastilina Tengo yo plastilina Que es blanquita Que yo tengo plastilina ¿Cómo van? Profe, no me caben más árboles porque ya llené toda la pantalla Bueno, y eso lo importante es que vayas trabajando, muy bien Profe, se me olvidó una cosa, que ahí abajito hay otra pantallita de esta, aquí hay otra No, mira, bien, ahí hay unas barritas horizontales, le das click a esas flechitas y se amplía el área de trabajo, muy bien Profe, ¿puedo compartir pantalla? Claro, Juan Ignacio, claro, compártenos tus pantallas Bueno, vamos aquí con Juan José Uy, Juan José Vean, Juan José lo completó con el árbol Con el tren, miren Bien, Juan José Y le colocaste el luma Muy bien, Juan José ¿Puedo colocarlo? En mi pantalla con la que tú me enseñes Donde es que yo En mi pantalla con la que yo pueda dibujar Fíjame, que me parece bonito Fíjame cómo le hiciste el jardín al árbol, vea El aerógrafo, las nubes O sea, con la misma figurita, entonces tenemos Las nubes y el arbolito, vea También tenemos el tren, vea, sencillo Vea el tren Vea, y el aerógrafo Esa es la idea, muy bien Y su casita, amigo Es una casa grande, muy bonita Muy bien Re grande Muy bien, Juan Ignacio Felicitaciones por tu trabajo Listo, muy bien Profe, ¿puedo compartir mi pantalla? Bueno, vamos a permitir que Ana Lucía nos va a compartir su pantalla Listo, Ana Lucía Profe, ¿puedo compartir mi pantalla para que tú me enseñes donde hay más espacio? Profe, ¿puedo compartir mi pantalla para que tú me enseñes donde hay más espacio? Sí Ay, mire, mire Ana Lucía, ella también utilizó sus árboles Como vea, hizo su arbolito, sus nubecitas Hizo la primera parte del tren y hizo una chica ahí con aerógrafo Muy bien, Ana Lucía Punto para Ana Lucía Muy bien, en la segunda parte de la clase Muy bien Me falta hacer la vía y ya Eso Y unas cositas más Eso está muy bien, ya Profe, ¿puedo compartir mi pantalla para que me enseñes donde es que está el otro lado para que pueda seguir dibujando más árboles? Sí Sí Profe, ¿dónde hay más espacio aquí? No encuentro más espacio Bueno, entonces ponle cuidado, Gabriel Ponle cuidado, Gabriel Abajo, abajo, en la parte de abajo Espérate, yo miro aquí una cosa para poderle explicar Entonces, espérate un momentico A ver si yo puedo colocarle aquí, decirte dónde Aquí abajo donde te voy a demarcar ¿Sí ves dónde te coloqué un cuadrito? Espérate Ay, no se amarró la pantalla, ya lo quito No, yo no, no, yo no le rayé la pantalla Yo te estoy haciendo eso Yo te estoy haciendo eso para que tú veas que ahí le puedes dar clic a esa flechita que va hacia abajo O clígala de allá y se agranda tu pantalla ¿Listo? Y aquí, espérate un momentico Y aquí en esta parte para que tú mires Para que tú mires ahí Ahí abajo puedes darle clic al signo menos Y ahí miras cuánta pantalla te queda Dale clic al signo menos Pero profe, mírame qué amor Ay, ¿qué es esto? Profe, ven Para agrandar, para acertar o alejar la imagen No me cabe más espacio O sea, con esto no puedo hacer otro árbol Claro que sí puedes hacer otro árbol Venga, te estoy diciendo Venga, te voy a decir dónde te cabe el otro árbol El otro árbol te cabe acá Acá, acá te cabe el otro árbol Pero los árboles no huelan, profe No, porque tú le haces aquí en esta parte de acá Lo vas a hacer que está Oh, profe, mírame Mira mi tulito Puede ser por aquí Puede ser por aquí Listo Es tú por ahí, por ese lado Haces tu árbol, ¿listo? Ah, pues Ya, profe, yo entiendo Utilizamos los espacios Muy bien, utilizamos el espacios ¿Sabes lo que hiciste en mi pantalla, profe? Sí Voy a limpiarte lo que te hice en la pantalla No, yo, profe, que yo ahora tengo el control de la pantalla Profe, yo ya sé cómo anda Bueno, a ver, entonces, a ver Gracias, gracias, Gabriela Y vamos a mirar a Dere Cuéntanos, Dere, cómo haces Cuéntanos, explícanos Dere, dice 15 Bueno, comparte Comparte la pantalla Comparte la pantalla para mirar Mira, 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 mira Ahí está, ahí está el espacio Sí Ahí está, el espacio ¿Ve? Solo ahí está el espacio Sí Y voy a hacer como otra cosita Muy bien, Dere Ahí lograste el espacio Muy bien, Dere Eso, está muy bien Ya aprendieron a manejar el zoom Acercar o alejar la imagen Para mirar cuánto espacio Nos queda muy bien Bueno, vamos a ver a Emi Emi Emi, qué bonito Hiciste tus estrellas Hiciste tu casita Hiciste las flores Ay, tan bonito Muy bien, Dere Te quedó muy bonito Tu trabajo Sí Bien, hiciste la No, pero mira Que ya es Ahora dos árboles Más Ya tengo tres árboles Ay, qué bien Eso está muy bien La idea es trabajar Ahora que María Ahí, por ejemplo Ya tienen su punto O sea, ya hoy Por lo menos Los que trabajaron Ya tienen la nota De participación Ya tienen una muy buena nota Por trabajar Muy bien No, estos chicos Son muy juiciosos No, pero no Ahora que Jerónimo Fue el único Que no compartió La pantalla Es que no sé Qué pasa Ellos Ellos han tenido Problemas De pronto Un poquito Con lo del Conjuntamiento Pero, Ofer ¿Puedo compartir Mi pantalla? Claro que sí Lo sé Es que no tengo Computador Pero, Ofer Cuando tiene Computador Trabaja Pero, él está Pendiente de la clase Él está participando De la clase Listo Bueno, Cristian Comparte a él Ay, Cristian Bueno, Cristian Y tengo que tener Cuidado con ese Vagón De ese tren Porque puede machucar La casa Mire, qué bonito Eso Muy bien Hiciste las nubes Hiciste el colecito Muy bien Hiciste el sol Hiciste los árboles La casita El trencito Muy bien Muy bien, Cristian Te felicito Junto para Cristian En la segunda parte De nuestro trabajo Muy bien ¿Ya les voy a compartir? ¿Puedo compartir? ¿Puedo compartir? ¿Puedo compartir? ¿Puedo compartir? ¿Puedo compartir? Claro que sí Puedes compartir Así es como me quedo Ay, Samantha Te felicito Mira Hiciste tu casita El tren Muy bien Samantha Estás utilizando Todo Muy bien Samantha Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo hacer el carro? A ver Es más grande Que la pasas Muy bien Bueno Ahí van Bien Ahí van trabajando bien Los felicito Muy bien Muy bien Están trabajando Muy bien Estrellas Muy bien Bueno ¿Quién más quiere compartir La pantalla? Bueno ¿Quién más falta? A ver Vamos a mirar aquí ¿Quién más nos quiere compartir? Yo quiero compartir mi pantalla Antes de que se acabe el tiempo Porque ya le mejoré un poco el cielo Ya le mejoré el cielo ¿Listo? Listo Bueno Yo quiero Listo Bueno, Cristian Gracias Vamos a dejarte otro compañerito Vamos a compartir la pantalla Mira, mira ¿Cómo te metiste, amor? Me metí Convertiendo la pantalla A ver A ver Arriba en la parte superior Dice Hay un cuadrito rojito Que dice Dejarte compartir Le das a mi Le das a mi ¿Qué compartió? Pero Solita lo hiciste, Camilo Es que yo quiero compartir mi pantalla ¿Cómo hiciste? ¿Qué tal si lo es? ¿Cómo compartes? ¿Cómo compartes lo mismo que Solita? A ver Véngale a ayudarnos Véngale a ayudarnos Acá Hay un cuadrado rojo Ahí Ahí Ya Listo Bueno, ahora sí Gabriel Vas a compartir Tu trabajo Convertiendo la pantalla ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.